muy buenos días jóvenes les doy la bienvenida a nuestra clase de español hoy abordaremos nuestra clase en esta semana de retroalimentación o de feedback como ustedes le quieran llamar en esta ocasión nosotros hablaremos de lo que son los mitos y las leyendas tradicionales como todos sabemos a lo largo del mundo existen diferentes tipos de narraciones con las cuales nosotros hemos crecido y bueno pues también nuestros ancestros porque ellos le dieron sentido a mucho de lo que hoy estamos viviendo bien vamos a comenzar bien aquí tenemos lo que son los mitos y las leyendas podemos ver la imagen de Zeus ahí se encuentra plasmada cuáles son los aprendizajes esperados que vamos a alcanzar bueno vamos a identificar las características de los mitos y de las leyendas estableceremos semejanzas y diferencias entre ambos tipos de textos qué quiere decir con características bueno vamos a ver para qué nos van a servir los mitos y las leyendas en qué se parecen en que los dos son relatos que cuentan cosas fantásticas sin embargo alguna de las diferencias es que los mitos eran acerca de dioses o semi dioses y que iban a explicar los dogmas o algunos fenómenos naturales como lo eran la lluvia el fuego las tempestades mientras que las leyendas servían para dar a conocer algo que sucedió en cierto lugar en cierta época nos ofrece datos nombres y fechas comprobables pero que se fueron mezclando con sucesos fantásticos los cuales nos van a servir para dar ese toque de misticismo y de pues inquietud en quien los escucha y van a querer saber más de ellos ambas se transmiten de generación en generación pueden ser orales pueden ser escritas y al ser orales pues también se les va a ir agregando o sumando cosas a las narraciones o quitándoles también podría ser tenemos que reconocer la función de los mitos y las leyendas en relación con los valores de un grupo social qué quiere decir esto cómo influenciaron en una cultura los mitos y cómo siguen hoy en día en boga las leyendas principalmente aquellas que tienen que ver con cosas de sustos de espancos de terror sin embargo cuando escuchamos la palabra leyenda siempre lo asociamos con algo sí pero no todo el tiempo tratando lo mismo hay leyendas que van a contar cosas muy bonitas y otras que si algo es feliz antes comprenderemos la importancia de la tradición oral como medio para conocer diversas culturas cómo es esto a través de la voz vamos a conocer y de estas leyendas o mitos vamos a conocer cómo era la antigua grecia la antigua roma las creencias de los hindúes de los chinos que también tienen sus pues pues mitologías vamos a irse y obviamente pues la nuestra la mexicana vamos a identificar diferencias entre distintas versiones de un mismo mito o leyenda en función del grupo social al que pertenece por ejemplo se me ocurre que una persona que viene de sonora puede conocer la historia de la llorona nos va a decir las características de esta historia de esta leyenda y va a concordar mucho con lo que todos conocen alrededor del país sin embargo en veracruz tiene algunas diferencias en cuanto a nombres en cuanto a fechas en cuanto a lugares porque en veracruz dicen que la llorona es veracruzana mientras que sonora pues dicen que es del norte que es monteña entonces vamos a ir viendo de acuerdo al grupo social obviamente también dependiendo de tu nivel sociocultural pues vas a ir conociendo y vas a ir descartando cuáles son realmente muy fantasiosas y cuáles no qué haremos cómo vamos a hacer estas actividades bueno pues vamos a identificar las características de los mitos y las leyendas como leyendo vamos a leer mucho sobre los mitos sobre las leyendas realmente es un tema muy apasionante porque ustedes ya lo debieron de haber tocado en la primaria en el sexto grado y hoy solamente lo vamos a reforzar a través pues de esta semana de exploración que vamos a ver que tanto conocen ustedes de este tema y si vamos a tener que trabajar con él en caso de que haya alguna falta de contenido vamos a organizar los relatos y escribir una presentación de ellos bueno vamos a juntar mitos ya sea griegos ya sea chinos ya sea mongoles japoneses hindúes coreanos africanos todos los vamos a ir organizando ya sea por regiones o por géneros bien pero qué es un mito qué es una leyenda en qué se parecen en qué son diferentes son algunas de las preguntas que pueden parecer sencillas pero muchos se pueden llegar a confundir y por ello es importante darles solución pues ya sabemos que un mito es una narración fantástica que tiene que ver con dioses con semidioses y pues va a explicar algo así a grandes ratos una leyenda es una narración hecha para disfrutarse y que se va a transmitir de generación en generación ya sea de forma oral de forma escrita y en la que nosotros podremos dar a conocer nuestro objeto de vista y podemos o no agregarle nuestro granito de arena para hacerla un poco más diferente ok son algunas de las preguntas que se hacen yo sé que a lo mejor ustedes dicen que ya lo saben que ya lo conocen sin embargo a veces solemos confundirlos en la imagen podemos ver aquí al monstruo de Loch Ness que se encuentra en Inglaterra y al sasquash o pie grande o jetty también conocido en Nepal en el Himalaya donde se dice que lo han visto a este abominable hombre de las nieves verdad también conocido como pie grande son algunas de las leyendas que existen a lo largo del mundo y que son ampliamente conocidas por la mayoría de la gente desde el más culto hasta el más sencillo de conocimientos sabe dónde se encuentra el monstruo del lago Ness o de Olatnes como se pronuncia en el inglés británico el tema de hoy se lo repito mitos y leyendas es importante que tomemos en cuenta que los mitos y las leyendas forman parte de la lírica tradicional la cual también se conforma por cuentos favoritas solo por mencionar algunos de ellos ahora veamos la siguiente imagen que son unos conceptos básicos que no nos que nos van a servir para que nosotros podamos conocer qué es lo que estamos abordando para empezar la narrativa tradicional se considera el conjunto de relatos que se comunican de generación en generación ya sea oral o por escrito presente y las siguientes características aquí quiero hacer un paréntesis ya que donde dice oral o por escrito a veces hay más diferencias en las tradiciones orales o las narraciones orales que en las escritas y esto pues son características de la colonización oral ya que la oral es pues más espontánea depende del estado de ánimo en el que se encuentre quien lo relate quien lo escucha es como va a surtir efecto y les decía se puede agregar o quitar cosas de acuerdo al contexto en el que se está contando mientras que si la narración es por escrito pueden pasar miles cientos de años y la narración siempre va a ser igual no va a cambiar a menos que se destruya y alguien la reconstruya bueno pues ella va a agregar algo más tenemos entre las características de la narrativa tradicional aquí lo podemos ver en este esquema de llaves nos dice que comunica acontecimientos verdaderos o falsos la leyenda de Zapata podría ser que sea falsa o sea verdadera pero al fin de cuentas es una leyenda que nos cuenta la vida de un ser histórico que era Emiliano Zapata otra la mayoría de los relatos se construyen con verbos en pasado hizo caminó etcétera vemos que nos dice y Vicente eh Guerrero fue uno de los principales militares de México Benito Juárez alcanzó su máxima plenitud cuando se volvió presidente de México cosas por el estilo los verbos tenemos que ser muy observadores en esto ahora quien relata los hechos o sea el narrador puede eh puede aparecer como personaje en la historia que se cuenta recuerden que ustedes también ya vieron la historia de los cuentos la traba de los cuentos personajes tipo de narradores ambientes tiempo todo esto es también al ser una narración pues tiene esta misma estructura ahora generalmente están en prosa pero también hay relatos en verso por ejemplo los poemas cantados conocidos como corridos pues tienen verso pero sin embargo ahorita nosotros nos vamos a enfocar a lo que es la prosa son relatos tradicionales se los mencionaba al principio del video la leyenda el cuento tradicional los testimonios históricos las memoratas que son relatos de sucesos extraordinarios que cuentan lo que sucedió a familiares o personas cercanas como cuando tú te acercas a un amigo y sabes que en mi casa asustan se prenden los carritos eh se caen los vasos se parten entonces eso es un tipo de suceso fantástico que le está sucediendo a ti en tu familia y lo cuentan eso es una memorata en el siguiente cuadro hay definiciones breves de mito y leyenda vamos a comenzar con la definición de mito mito es un relato mediante el cual el pueblo o una cultura explica el origen de algo origen del hombre fenómenos naturales animales edificaciones sentimientos etcétera por lo general los personajes que aparecen son dioses seres sobrenaturales o humanos con poderes especiales a menudo los tiempos y los espacios son indefinidos o sea que no nos dice exactamente dónde se ocurrirán los hechos por lo que no sabemos si en realidad es ficticio o en realidad es verdadero ok son relatos de tradición oral y muchas generaciones han llegado hasta nuestros días están estrechamente relacionados con la cultura de los pueblos que los crearon les comentaba a través de los mitos podemos conocer como es china como es india como es corea a través de ellos por su forma de contar las cosas y tenemos también la definición de leyenda para que ustedes vayan anotando en su libreta cuáles son las definiciones conceptos básicos que les pueden servir en determinado momento que tengan que resolver un examen la leyenda es un relato tradicional que surge de personajes lugares hechos reales que al ser transmitidos de manera oral y de generación en generación se han añadido elementos y oficios fantásticos maravillosos y una característica de estos relatos es que los lugares y los personajes pueden ser comprobables sin embargo siempre se los va a ir aumentando una que otra cosa y bien ya que estamos centrados en materia vamos a leer la siguiente leyenda el conejo en la luna el conejo en la luna dice lo siguiente Quetzalcóatl el dios grande y bueno se fue a viajar una vez por el mundo en figura de hombre como había caminado todo un día la caída de la tarde se sintió fatigado y con hambre pero todavía siguió caminando caminando hasta que las estrellas comenzaron a brillar y la luna se asomó por la ventana a los cielos entonces se sentó a la orilla del camión y estaba allí descansando cuando vio a un conejito que había salido a cenar ¿qué estás comiendo? le preguntó estoy comiendo zacate ¿quieres un poco? gracias pero yo no como zacate ¿qué vas a hacer entonces? morirme de hambre tal vez y de sed el conejito se acercó a Quetzalcóatl y le dijo mira yo no soy más que un conejito pero si tienes hambre cómeme estoy aquí entonces el dios acarició al conejito y le dijo tú no serás más que un conejito pero todo el mundo para siempre se ha de acordar de ti y lo levantó alto muy alto hasta la luna donde quedó estampada la figura del conejo después el dios lo bajó a la tierra y le dijo ahí tienes tu retrato en luz para todos los hombres y para todos los tiempos aquí termina el relato ahora vamos a hacer una actividad que es un ejercicio de comprensión lectora nos dice deberás de responder las siguientes preguntas ¿de qué trata la leyenda? ¿qué personajes intervienen en este relato? ¿en qué lugar o lugares se desarrolla esta historia? ¿qué parte de la historia parece real? ¿por qué? la actividad 2 vamos a observar el video Perseo y sus increíbles aventuras mitología griega mira la historia aquí tenemos la liga misma que les voy a compartir en el tablón de anuncios de Classroom para que ustedes puedan ir tomando anotaciones y en el momento pertinente que se tenga que hacer una evaluación a través de internet bueno pues ustedes van a poder contestar estas cosas del video yo sí quiero hacerles mucho énfasis de que deben de ver los videos jóvenes ¿por qué? porque este va a ser el pase de lista con el que ustedes me van a comprobar a mí que estuvieron en el video al momento que ustedes me contesten el quiz o la evaluación que se les va a dejar acerca del video va a venir con su correo electrónico aquí no va a ser de que nada más vas a juntar a Classroom porque ya tu mejor amigo te compartió las fotos del trabajo de él entonces ahora ya no se va a poder hacer así vamos a cambiar la estrategia para bien de todos y así podremos ir viendo el avance que van estudiando ustedes con una observación sistemática ok jóvenes yo no me despido recuerda que nos vemos por la tarde en nuestra sesión de Zoom para resolver dudas concretas acerca de este tema espera tu enlace en la plataforma a través de nuestro grupo de WhatsApp no me despido les vuelvo a decir porque nos vamos a encontrar en la tarde para resolver aquellas dudas que pudieran tener en cuanto a la materia en cuanto al uso de la aplicación pues ahí vamos a estar atendiendo muchas gracias jóvenes para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente y empezando este ciclo escolar 2020-2021 muchas gracias y nos vemos más tarde un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo así